La feo de todo es que Jeff se caga de risa Y se caga de risa Porque es mentira Se caga de risa Saben lo que esta pasando no que pendejo Los estoy engañando Amigo tiene un re pendejo secuestrado este hijo de puta Nosotros En el Actualizado el 21 de mayo Nosotros salimos en la En el periódico La República Señor Amigos y amigas espero que todos estén super bien Quiero ver sus memes Quiero ver como están entrenando Quiero ver como van desarrollando Esa habilidad memística Vamos a ver como sacan de contexto Las cosas Esto seria mas entretenido Lo que pasa es que si llamo al equipo Fionn Para revisar sus memes Voy a tener que quitar la regla Porque si se ríe Ramón me voy a cagar de risa yo La verdad creo que los voy a invitar Y si el primero que se ríe regala una sub Nah no 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 van a aceptar Algún día cuando seamos millonarios Ahí si Cuando seamos millonarios amigo Cuando seamos millonarios Al menos yo primero Gracias Santiago Gracias por esos 300.500 bits Gracias Manu Un día no es malo Un día no es malo Si como la hueva Como si fueran bolívares Como si fueran bolívares A ver que mas me han mandado por aca Ya mandaron esto A ver si la captas de una La viste La viste Pero que dice Lo que quiere decir Que dice los subtítulos Se refleja mi silencio En una mirada Buena buena Buen detallazo Hijo no creo que los sucesos paranormales Jafar juega a la huija en su casa Tonterías Y lo volvería a hacer Usted no aprende verdad Pero ya van a ganar ganancias pues Amigo pero lo hace Claro La primera fue por los loles nomas Ahora si ya Ahora si ya Monetizando todo Hasta vamos a tener que pagarle Al fantasma te acuesto Que flip ¿Quién lo diría? Que te chupe que Que te chupe que Que buena Que buena Como hicieron eso Lo peor es que De verdad Se siente desorientado El tipo Se me ve El tipo eres tú No soy yo No soy yo Eres tú No soy yo A la madre Estamos yéndonos cada vez más ¿Por qué puse esa cara? Jafar en el chat de Discord ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sexo! ¿Por qué? Ahora que tengo tu atención No tienes tu atención No tienes tu atención ¡Mucho! Estoy escuchado ¿Tienes tu atención? ¿Tienes tu atención? ¿Tienes tu atención? Sí Tienes tu atención Solo de gritarle Eso es bueno de saber Pero se esfuerza, pero se esfuerza muy bien Primero les da sus medallas Huevón, yo les he dado su premio Les he dado su premio en efectivo Ah, LOL LOL, ¿sabían esto? Que Sprint reaccionó a mi video Ah, sí Y se caga de risa Porque es mentira Se caga de risa ¿Sabes lo que está pasando? Jaja, los estoy engañando Tiene un re pendejo secuestrado este hijo de puta Ahí en el armario ¡Nos descubrieron! ¡Por favor! ¡Llámenle a la policía! ¡Me están matando! Le hicieron meme Qué buena La caga porque eso salió de improviso Que Gaby estaba Estaba echada Ella la caga porque ella está mirando el stream En su celular Mientras yo estoy en stream frente a ella La cagada La experiencia completa ¿Qué sucede? Que vio, le fastidiaba ver el armario abierto Entonces se agachó y no se le vio a ella Y se fue por abajo Y cerró la puerta del armario Y yo no me había dado cuenta de nada O sea, yo seguía haciendo mi stream normal Entonces la gente comenzó a decir Que de puta madre Se ha cerrado la puerta Se ha cerrado la puerta Comenzaron a asustar Y yo agarré y yo volteé y la miré Pero me hice huevón nada más Porque nadie sabía que ella estaba ahí Y entonces agarré y mutié Mutié el micro Y cuando me di la vuelta a ir a ver el closet Comencé a hablar con Gaby Y entonces le dije Ya, vamos a armar esto Y ella comenzó a abrir y cerrar Abrir y cerrar Y como hay dos interruptores de luz Ella comenzó a apagar la luz A prender la luz La gente se raya El granjero protegiendo a sus gallinas Tengo que ver esto Tengo que ver esto Tengo que ver Ven y trata de golpearme si es que puedes Las memes es una opción que tú no tienes Veo que te estás cansando de intentarlo Pero tú solo sigues fallando ¿Qué es eso, güey? ¿Cómo que la mamá de Jefar con Chat Madre? Ya para de hacerle memes a mi vieja ¿Quién se iba con bigote? ¿Qué chucho te pasa? ¿Quién ha sido, quién ha sido? ¿Quién ha sido? Ya, desahuévate, ah, puta Ya, ya, ya Ya he dicho Por este que no me de risa con Chat Madre Por este que no me de risa con Chat Madre Por este que no me de risa con Chat Madre Este es el peor Este es el peor Este es el peor lugar donde Nada puede spoile esto Uh oh, me de risa Ah, ya Ah, ya Ah, ya Leighfar gritándole unos chismosos ¿Cómo es eso? ¡Chismosos de mierda! ¡Son unos chismosos de mierda ustedes! ¡Ya! ¡No son haters, pero son unos chismosos! Eso tiene que replicarse, por favor, en los Whatsapp Tiene que llegar hasta el punto en que mi hermano me lo mande Tu tía es la que te envía las fotos de ese violento y te lo mande, ¿no? Eso, güeyon Tiene que llegar hasta ahí, güeyon No besa a Tobik ¡Gatito! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué? Ese no soy yo, ¿no? Ese es tú, güeyon Ese no soy yo, güeyon Estoy dejando algo en el Discord ¿Qué es esto? Eso es chismosos La pregunta es ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es chismosos? El chismosos El chismosos ha evolucionado, ¿eh? Mi amigo tomado recordando a su ex ¡Ay, me lo he querido, güey! ¡Me lo he querido, güey! ¡Me lo he querido! 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 Concha, su vida ¿Quién ha sido el genio para... Por fin le cayó Por fin le cayó al señor Rafa El que se esfuerza creando videos para entrenar a sus seguidores El concha su madre que resume los videos de Facebook Tiene más vista que la vida Creo que esto de acá lo hice yo No me acuerdo Yo hice un meme parecido Por eso sale así en tan SD, güeyon Por eso, güey, por eso Es la robada de la robada de la robada de la robada Exacto ¿Qué crees? Que no me voy a dar cuenta Lo han robado tanto que lo has robado de un sticker, güeyo Que dice Tu cara cuando los cochesumares espíritus no te dejaron dormir toda la noche ¿Te acuerdas? Esta foto fue la que utilizaron, pues, en el periódico cuando salió Qué pendejos, güeyo ¿Te acuerdas? ¿Cómo van a poner esa foto en el periódico, güeyo? Nosotros Viral, jóvenes En el... 19 Actualizado Actualizado el 21 de mayo Nosotros salimos en la... En el periódico La República, señor ¿No fue en ese artículo donde pusieron la foto de todos nosotros juntos, güeyon? ¡Oh, LOL! Ah, esta vez es la República también Ah, pero no sale Pero no sale acá, qué raro O sea, en su portada sí salimos nosotros Creo que por eso lo actualizaron ¡No, güeyo! ¡No, no, 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 no! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, pues, güeyo! Con razón, lo actualizaron, pues, güeyo Si sale agarrándole el culo No seas pendejo, pues, güeyo Ramón agarrándole el culo ¡En el periódico nacional! Ha salido en el periódico agarrándole el culo, rojo malo, Ramón ¡LOL! Hicieron un meme justo de eso No sé si esto es verdadera amistad O tal vez algo más Conches, güey No hay diferencias, XD Ok Jeffarth cancela los memes de... Ok Ah, sí Están cancelados Cancelados Ya ni modo ¿Cómo, cómo, cómo? Los que tenían más de 20 memes son aquí Chido era la premium y chido era la tambora ¿Qué es esto, güey? Búho nocturno, a ver, hermano Puta, si hay streamer nos lo comemos los... Ya le bajé volumen, güey No lo comemos a maricón, súbele Le voy bajando, güey Chismosos de mierda ¡Chismosos de mierda! ¡Chismosos de mierda! ¡Chismosos de mierda, ustedes! ¡Ah! ¡Pero somos haters, pero somos chismosos! ¡Pero somos chismosos! ¡Pero somos chismosos! ¡Pero somos chismosos de mierda! ¡Ponte a trabajar! ¡Ponte a estudiar! ¿Qué haces aquí, chismosos? ¡Ah! ¡Súbele volumen, chismosos de mierda! ¡Me encanta, güeyón! Dice, cuando Mr.Lag vea que Jeffar cambió la portada del concurso 6 ¡La caudita, güeyón! ¡La ceja, güeyón! ¡No! 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 Lo que pasa es que ahorita YouTube funciona muy bien Eso se lo menciono por si acaso ustedes también, chicos O sea, tienes que ir testeando miniaturas Y a veces cambiar la miniatura Después de dos días, tres días Ayuda a impulsar un poco más Y ya, o sea, eso funciona Y por eso yo, bueno, en este caso lo cambié Para testear, ¿no? De empujar un poco más Y la verdad que sí O sea, si se fijan Este video tenía menos visitas que este de acá Y ahorita ya está a punto de superar ¿Qué? ¿Cómo? Es uno simple, dice Medio perdido, estoy caminando y estoy así perdido Ah, sí, Ayori, así, sí Y la gente me ve ahí recogiendo la caca Ayori, Ayori, apatía ¿Eh? ¿Cómo te parece que estás fumado, güey? Lo que sucede aquí es que yo estaba contando a ellos A la gente cómo es que se me ocurren A veces las huevadas que subo Bueno, estoy en la calle y pues... Perdido, estoy caminando y estoy así perdido Ah, sí, Ayori, así Dos personas Vaya, amigos Pobre chico Este sujeto tiene graves problemas psicológicos Ah, sí, Ayori, así Ah, sí, Ayori, así ¡Ay, qué buena! Touch me yoyos Está más de porquería, pero sus canciones me dieron pis... ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! ¡Pueso! ¡Pueso! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Fuac! ¡Qué acabo de ver, carajo! ¡Jajaja! ¡Estoy chispos! Ay, qué buena Le queda, huevón Ay, qué buena, huevón Qué loco, huevón ¿Qué es esto? Oye, esto es el sencillo al millón, huevón ¿Qué? Escuché ¿Qué? Chismosos de mierda Nunca me está escuchando Es un chismoso de mierda Punto de trabajar Ya quedó, ya quedó ese audio Nueva alarma para respetar Listo, entonces un concursito Un concursito puede ser Déjenme pensarlo bien porque no quisiera Aplumarlos mucho con los eventos Porque de todas maneras quiero hacer primero el evento De Minecraft y después de eso Quisiera ver si es posible hacer el evento de Speedrunners, pero vayan haciendo Vayan practicando, subiendo acá sus memitos Y todo bien chévere Nos reaccionamos la próxima vez Pues no, no sé, dentro de un par de semanas